Saludos, les habla Mariliana Torres de B-Health. Hoy me complace conversar con Eduardo Rodríguez. Y estamos hablando de que precisamente hoy es el Día Mundial de Hemofilia y qué mejor que Eduardo para hablarnos un poco sobre las actividades que tienen y lo que significa ese día para ustedes. Adelante, Eduardo. Claro que sí. Hola, Mariliana. Gracias a B-Health por la oportunidad nuevamente. Y sí, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Hemofilia, 17 de abril, y tenemos nuestra campaña de Rojo por la Hemofilia. Así que por eso tengo la camisa roja. Estamos invitando a todos a que se unan, haciendo publicaciones en las redes sociales y estamos un día bien activos hoy en los medios también. Qué bueno. ¿Qué significa para usted como paciente de hemofilia y para la fundación? ¿Qué significa un día donde todo el mundo le pregunta? En realidad aquí, digamos en Puerto Rico, hay gente con hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Así es. Es una condición de sangrado hereditaria, pero es bien poco conocida. En Puerto Rico, los últimos estimados que tenemos, ya sumamos más de 300 pacientes con hemofilia y esto ya se suma a los mil pacientes que tenemos de todas las condiciones de sangrado que nosotros atendemos en la asociación. Así que un día al año que celebramos a estas personas que viven día a día con los retos que implican el tener esta condición de hemofilia es un día bien valioso para nosotros y que la gente nos pregunte nos da mucho gusto porque implica que estamos haciendo el trabajo correcto y la gente está educándose. De hecho, en una actividad que tuvimos, ¿verdad? Juntos, vi que la mesa de ustedes se llenaba constantemente de personas interesadas y saber un poco más de la condición. Y eso significa que hay muchas personas que tienen la condición y la desconocen todavía. Así es. Eso es uno de los llamados que estamos haciendo a personas que tengan los síntomas más comunes, sangrados espontáneos, sangrados nasales, moretones, sangrados en las coyunturas, y en el caso de las mujeres, sangrados profusos a la hora de caer en periodo. Todo esto son señales de que pueda haber alguna condición de sangrado, sea von Willebrand o sea hemofilia. Así que es importante que tengamos alerta a estas cosas y las consultemos con nuestros doctores. ¿Qué se supone que no haga un paciente con hemofilia? El paciente con hemofilia se limita en la medida de que su tratamiento lo permita. Gracias a la tecnología ahora y a los nuevos medicamentos, un paciente con hemofilia que recibe un tratamiento idóneo puede hacer cualquier actividad. Ahora bien, un paciente que no tiene tratamiento se impone a sangrados espontáneos y en el caso de que tenga algún accidente o una lesión, de que ese sangrado va a durar más de lo normal. Y ese sangrado prolongado es lo que afecta a nuestros pacientes, al igual que en el caso de las coyunturas pueden crear a largo plazo problemas de movilidad al atrofiar esas coyunturas. Claro, pero el paciente con hemofilia puede tener una buena calidad de vida y puede pasar sus días muy bien. Si tiene un tratamiento correcto y es diagnosticado. Así es, el llamado a nosotros, gracias a la medicina y al trabajo de educación que hemos hecho, los pacientes con hemofilia tienen ahora oportunidades y tratamientos que no teníamos antes. Es buena la calidad de vida que se alcanza hoy en día, inclusive la expectativa de vida también ha aumentado muchísimo en comparación a los años 70 y los 80. Un paciente con hemofilia, siempre cuando siga su tratamiento y se siga educando, empoderando de su condición, puede vivir una vida normal. Y eso es lo que nosotros como asociación queremos, darle esas herramientas para que vivan una vida mejor. Precisamente, Eduardo es el mejor ejemplo, muy saludable. Bueno, como todo paciente ha tenido sus días, ¿verdad? Pero es un profesional en toda la palabra. Y eso es lo que queremos también transmitir, que te puede llevar a tener una vida completamente normal si te atiendes a tiempo. Sí, igual que yo, que otros voluntarios, nosotros componemos un grupo de voluntarios bien diverso, de varias condiciones de sangrado. Y nuestro director ejecutivo sí es paciente de hemofilia. Nosotros tenemos también psicoelcel, también tenemos otras condiciones. Y lo lindo de un día como hoy, ¿verdad? El día cerebral, el día de hemofilia, que todos nos unimos por crear conciencia sobre esta importante enfermedad. Y lo que nosotros queremos es crearle oportunidades de conversación y educación para que todo el mundo, el que no sepa lo que es, que busque información, se siga educando y así llegar a más personas que no saben que tienen esta condición. Y busquen consultas con sus doctores. O sea, ¿qué mejor regalo que celebrar el día de nosotros? Vistiéndose de rojo, haciendo llamados a la comunidad, a crear conversaciones y espacios. Y más que todo, buscar esa información de salud, que es lo que nosotros queremos siempre. En estos momentos, para ustedes, ¿qué les hacen falta? ¿Qué tipo de herramientas les hacen falta para poder transmitir su mensaje? Nosotros hemos logrado muchas cosas en los últimos dos años, pero sin embargo, todavía nos queda llegar a toda la comunidad en Puerto Rico. Por eso, nosotros apreciamos mucho las oportunidades como esta que nos da Big Health de poder llegar a más personas y llevar este mensaje. Pero, en realidad, la comunicación externa es lo que nosotros nos reta ahora mismo. Y estas personas tienen que conocer sobre nosotros, sobre los servicios que nosotros ofrecemos de manera garantizada. Y toda la ayuda que hay disponible para estas familias que se ven afectadas por estas condiciones, por hemofilia en todas sus modalidades. Así que es importante llevar ese mensaje y nuevamente agradecemos las oportunidades. Es tan importante comunicar esta información que por eso creamos la campaña de Rojo por la Hemofilia. Queremos que hoy todo el mundo publique en las redes sociales, hagan conversaciones en sus lugares de empleo, en sus lugares de estudio, utilizando el hashtag de Rojo por la Hemofilia. Así vamos a llegar a más personas y crear esos espacios para que la gente pregunte, ¿pero qué es eso de hemofilia? Y dar esa oportunidad a que la gente que no nos conoce sepa lo que estamos haciendo. Y es de esa hashtag por la hemofilia, ¿verdad? Por la hemofilia y en las redes sociales, ¿verdad? En todas las páginas de nosotros vamos a estar todo el día publicando publicaciones, fotos, videos, para que estén activos con la campaña. Qué bueno, sí, de eso se trata. ¿Ustedes en estos momentos se sienten respaldados por el Departamento de Salud? O sea, ¿pueden acceder a los médicos que ustedes necesitan o precisamente el paciente de hemofilia tiene que tocar la puerta de la organización a la cual tú representas para poder llegar a los servicios? Pues muy buena pregunta. Recientemente, el 19 de marzo, nosotros fuimos al Capitolio en nuestro Día de Abogacía. Nosotros todos los años vamos al Capitolio a hablar con legisladores y senadores y exponer nuestros retos. Este año le dimos un giro específico en cuanto a que nosotros queremos apoyo del sistema de salud en Puerto Rico, de ACES, del departamento, de los políticos, en crear un centro de hemofilia para adultos. Eso es un reto que tenemos. Nuestros pacientes adultos se ven desatendidos. Y es bien difícil el conseguir un trato decente, justo. Así que esa es una de las luchas. Y también, ¿verdad? Ya estamos trabajando con la Comisión de Salud de la Cámara y del Senado para poder propulsar iniciativas que ayuden a nuestros pacientes a tener más opciones en cuanto a los tratamientos. Porque a veces, pues en el caso de los pacientes que están en la cubierta del plan del gobierno, pues se ven limitados por el formulario que no les permite tener todos los medicamentos. Por eso son luchas que poco a poco estamos llevando para que el paciente se empodere de su condición y con su doctor puedan escoger el medicamento o el tratamiento que mejor le parezca, ¿no? Y que no se vean limitados por esas opciones. Así que todo eso está en la mesa. Tenemos mucho trabajo al igual, ¿verdad? De todo lo que hacemos, además de llegar a la comunidad, educar también esos trabajos de abogacía y de política pública son bien importantes. Pues esperamos que puedan tener un día de buenos mensajes positivos, de llevar a la información y que vengan más días así para que la gente pueda concienciar sobre la importancia de ayudar a los pacientes con hemofilia y llevar un mensaje claro y honesto. Así es. Y el llamado para que se unan a la campaña de Arrojo por la Hemofilia es sencillo, son tres pasos. Uno, ponerse de una camisa roja o alguna prenda roja. Dos, publicar las fotos con su mensaje o sus historias en las redes sociales. Y tercero, hacer una donación a la asociación. Todas son bienvenidas, se quedan 100% en Puerto Rico y van dirigidas a atender a pacientes con hemofilia y otras condiciones de sangrado en nuestro amado Puerto Rico. Así que qué mejor, ¿verdad? Que celebrar este día dando y ayudando a llevar este mensaje educativo y que todo el mundo conozca lo que es la hemofilia. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con Vigel. Toma el control de tu salud con Vigelpr.com y síguenos en nuestras redes sociales.